Bueno, estamos acá corriendo porque es una fiesta muy grande. Este año se vienen muchos artistas desde el mediodía, incluyendo el cierre con Paquito Caño y Roxana Carabajal. También tenemos a todas las agrupaciones nuestras gauchas y las de todos los alrededores. Este año vienen 33 agrupaciones gauchas. Va a ser grande esta fiesta. Y bueno, esto implica mucha organización, mucho cuidado. Tenemos a las 9 y media de la mañana la concentración de fieles y agrupaciones en la Capilla Nuestra, que es la que está acá cerca de la Oficina de Turismo. Ahí se concentran a las 9 y media y bueno, de ahí van sucediendo un montón de eventos. A las 10 hacemos la misa, a las 11 viene el desfile de las instituciones en la comuna, las escuelas, la policía, los bomberos. Y después a las 12 y media se hizo la bandera en el predio y ahí empieza el escenario, con el almuerzo criollo, con la presentación del himno de Villa Ciudad Parque, que es una chacarera. Después toca a Isaías Rivero, Francisco Medina y su acordeón, que es un nene muy chiquito de acá de Ciudad Parque, que toca el acordeón y es un genio. Y bueno, eso es un gran valor también. Y acá viene a raíces de mi tierra, que son los que bailan. Y después ya viene todo lo que es destrezas gauchas, jineteadas. Este año viene la jineteada con las tropillas que tenemos la Esperanza de Ramos. Y los vaguales de Lezama son las dos tropillas que vienen a jinetear. Y después tenemos montas especiales también, una chica que se llama Yanela Masola, va a ser una monta especial, una mujer. Y después tenemos la monta especial de Brian Ledesma. Me va a matar, escucha, le dicen mal el apellido. Y bueno, después tenemos a los animadores, los periconeros, el grupo Lembranza, que es de acá del Valle de Caramujita. Y después ya viene el tío Sachero. Los tres últimos son grandes y son tío Sachero, Roxana Carabajal y Patito Caño. Bueno, terminará más o menos a la una de la mañana todo lo que es escenario. Y a las dos de la mañana, bueno, ya estábamos cerrando el predio, pero empieza a las nueve. Así que es todo el día. ¿Van a haber actividades en simultáneo o se van a estar desarrollando actividades así por todos lados para que toda la comunidad y todo el pueblo esté de fiesta? Sí, mira, nosotros vamos a estar haciendo. Además, no, no, ese día se va a ser exclusivo de las patronales, pero todo va a estar ahí adentro del predio. Vamos a tener a los patios gastronómicos, a los artesanos. También viene gente a vender ropa gaucha, todo lo que son insumos criollos. Tenemos el asado con cuero que se va a dar para las agrupaciones, porque, bueno, Ciudad Parque es el único pueblo de toda la calle Caramuchita que les da de comer a las agrupaciones que vienen a desfilar. Es la entrada y una comida, un almuerzo. Y el almuerzo va a ser asado con cuero. Así que, bueno, ese es el regalo que les hacemos a la gente que viene desde lejos con su caballo. Y después, bueno, vamos a tener todo lo que es un patiocito de niños, que eso nunca lo habíamos hecho y lo vamos a implementar en este evento para que los niños puedan también divertirse. Y el jabón gaucho, que tampoco lo habíamos hecho nunca en las patronales. Lo hicimos en la fiesta del vino y resultó muy hermoso. Así que tenemos ahí un jabón bien cuidado y protegido por la seguridad, digamos, pero que resultó porque está fresco. Más o menos qué cantidad de gente estiman de que va a ser parte, ¿no? No solamente de manera activa, sino contabilizando y con un poco las historias de las patronales anteriores, la cantidad de gente que movilizan. Mira, por lo que estamos viendo, por las consultas y por todo el movimiento que se está viendo en nuestras redes, así a nivel consultas y preguntas y todo, esperamos unas 3.000, 3.500 personas. Más gente que en el Redi Festival. Así que, bueno, hablemos con la policía, estamos haciendo todo el dispositivo de seguridad porque estamos un poco asustados en el sentido de que, bueno, la ciudad parte fue creciendo, entonces no estamos acostumbrados a fiestas muy, muy grandes y esta parece que se viene con todo. ¿Y la cantidad de gente que está abocada a la policía? También alquilamos una carpa muy grande por si llueve, porque históricamente en los patronales siempre está feo o llueve, porque siempre, bueno, es la época parece y dijimos, bueno, alquilemos una carpa gigante, así que si llueve se puede disfrutar igual, de la fiesta no se va a sostender. Decía, en caso de la cantidad de gente abocada a las diferentes áreas, imagino también, ¿no?, que están todos cada uno con su rol y demás como para llevar adelante la organización y planificación de cada detalle. Sí, estamos ahora, en este momento, estamos trabajando con un equipo enorme. Yo soy la, digamos, la capataz, diría, ya que estamos hablando de agrupación y gauta, la capataz y el asunto, pero me está ayudando las chicas de la oficina, siempre están ahí al pie del cañón, somos un equipo, trabajamos a la par, las tres que somos acá y las chicas de la garganta también muchas veces colaboran. Y después tenemos a todo el equipo de gastronómicos, a los artesanos, cada uno tiene ahí su referente, que bueno, que entre todos nos organizamos. Después también vienen los productores de todos los artistas, que con ellos hacemos toda la parte de camarín y, bueno, todo lo que requiere traer a artistas así. Mira, la verdad que estamos cada vez más pulidos en las organizaciones. ¿Cómo va a ser el tema de la entrada? ¿La entrada se puede adquirir de manera anticipada o se venden todas al mismo día? La entrada se puede adquirir de manera anticipada desde la oficina de turismo a mil pesos si no sos de Villa Ciudad Parque. Si sos de Villa Ciudad Parque y presentaste el documento en la entrada, entras gratis. Todas las personas de Ciudad Parque entran gratis. Ahora, si sos de afuera, salen mil pesos. Es barato, la verdad, porque decidimos hacer un precio popular para que todos puedan venir a este paseo. Va a ser un lindo día, bueno, lleno de cosas lindas para compartir y está bueno que la entrada sea accesible. Así que todos invitados para lo que será la gran fiesta del 13 de mayo. Sí, 13 de mayo. Si quieren venir a la peregrinación pueden venir 9 y 30 y si no ya pueden ir viniendo durante el día. Que va, bueno, va a estar movidita la cosa. Y reiteramos que no se suspende en caso de mal tiempo, sino que está todo contemplado como para que sea realmente una celebración. Sí, exacto. No se va a suspender. Por ahora es lo que pensamos. Igual cualquier cosa les avisamos, pero lo más probable es que no se suspenda. Está todo armado para que se pueda seguir con una llovizna. Si es una tormenta, por supuesto que sí, ¿no? Que se suspende.